¡Suscríbete! Vamos a darle al ready Vamos a ver lo que nos encontramos en esto Ya sabéis, si os gusta vuestro like Me ayuda muchísimo y además Ya sabéis, cuanto más likes dejéis Carajo, más probabilidad de ser millonarios Esto es así, compañeros Bueno, pues vamos a darle a ver Lo que nos encontramos en esta Dichosa aventura, vamos a ver Start, vale, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale, ya está Vale, estoy en una clase con Miss Glenn Justin, ¿qué pasa, Bieber? Dice... Vale, clase, hoy hemos aprendido sobre álgebra El rey Pig Nos ha intentado Nos ha secuestrado a todos ¿Y esto? Esto es como una sala ¿Dónde está? Ah, mira, está ahí el rey Pig ¿Y estos Pigguards? ¿Y esto? Hola, amigo Dice, bienvenido a mi sala, a mi trono Le preguntamos ¿Qué ha pasado con nuestros compañeros? Dice Os hemos capturado a todos Pensando que erais Villagers Pero cuando te hemos encontrado Encontrado a ti Nos hemos dado cuenta Que no necesitamos tus Materiales Porque eres un humano Dice que los Villagers Tienen un corazón especial Llamado Esmeralda Y que De ahí sacan la Esmeralda Del corazón de los Villagers ¿Y esto? Doctor Oinks Mira, 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 mira Están sacando El bloque de Esmeralda Y lo convierte en Rey Pig Al cerdo normal ¿En serio, tío? ¿Para eso sacan la Esmeralda? ¿Qué perro? Dice Así es como Construimos O creamos Más soldados Y hacemos Crecer el imperio De los cerdos Dice ¡Estás loco! Bueno, le digo yo Claro Si no te gusta Si no te gusta Vas a morir No, no me digas esto No me digas esto Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a ver Que me pongo Me tengo que poner el escudo Y todo Espérate Ahí está Vale Jeje Ahora que, parguelas ¿Tengo que matar a todos estos zombies? ¿O cómo va el temario? Vale ¿Qué es esto? No entiendo Vamos a ver Pues vale Pues voy a reventar a todos los zombies Estos Venga P.I.E.C. Claro La cuestión es que Este mapa está en una versión de las nuevas Entonces, pues claro Tenemos el estilo de lucha De la 1.10 Pero bueno Yo soy feliz Y me da igual Vamos a intentar acabar con el maldito Imperio de los cerdos, tío O sea Secuestra a Villagers Para quitarles el corazón ¿Vale? Porque su corazón es de esmeralda Y con esa esmeralda Hacen Eh Los zombies Eh Los pigman Básicamente Para 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 que su imperio sea bastante más Stronger Más fuerte Y todo eso Pues no Pues yo estoy totalmente en contra de eso Chaval La violencia No va a ninguna parte Compañero Rey cerdo Os voy a reventar a todos Eso sí Pero yo la violencia Nunca, eh Nunca jamás Vale, venga Moríos ya Carajo Ahí está ¿Cuántos quedan? Cuatro Madre mía, tío Es que no se mueren ni para atrás Chaval Mira que llevo aquí Tres horas peleando Y no se mueren ni para atrás Vamos Venga Bien Vamos Este es el último Bien Vamos Loco Vamos Loco La puerta se ha abierto Nos pone el chat Perfecto Vamos a entrar por aquí Y vamos a ver lo que hay en la siguiente sala Tío No sé si esto va como por capítulos o qué Vale A ver Voy a apretar esto Estoy en una cueva Vale Vamos a ver Vagoneta Rail 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 Vagoneta Rail Rail Vale A ver Dice El rail se puede colocar en ladrillos de piedra Y la vagoneta en el rail Propulsor Vale Vale Hasta ahí llego O sea que tenemos que completar esto Para poder salir de aquí o algo así Vale Pero ¿Y cómo voy a hacer esto, tío? La cuestión A ver A ver Pero si es que esto no tiene salida Vamos a ver Voy a poner esto aquí Amigo Amigo Vale, 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 vale Entonces Ponemos esto aquí Me subo y le doy ¡Suuuuuuu! ¡Balondor! Vale Eh Ah, mira Estoy moviendo las dos Dice Laboratorio 51 Abandoned Ah, vale Que soy bobo O sea, no me hacía falta Subirme la Me subió la vagoneta Para nada, tío Bueno Dice Esto es el laboratorio Pone aquí que está abandonado Así que no sé Aquí hay un villager Hola, amigo Eh Vale Aquí es donde hacía el experimento De la esmeralda Vale Ahí metía el cerdo Y aquí metía la esmeralda Y entonces el cerdo se convertía en pigman Vale La cuestión es Si yo activo esto ¿Puedo sacar a este hombre? ¡Hola, Bobby! ¿Qué pasa, Bobby? Pero tú eres tonto Pero te quieres salir de ahí, muchacho Te quieres salir de ahí, muchacho Que eres tonto Vale Dice Light Switch Vale Perfecto ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? No tengo ni pa' joler idea De lo que tengo que hacer De verdad Estoy flipando un poquillo Compañeros Dice Doctor Oings Recuerda el código 528 Rey Cerdo Vale 528 Vale ¿Y para qué necesito yo ese código, tío? A ver Aquí hay algo No hay nada Es que no hay absolutamente nada No sé lo que tengo que hacer Compañeros No sé lo que tengo que hacer A ver Vamos a ver Ah ¿Y si me puedo encerrar yo aquí? ¡No! Vale Y ahora Ahora no puedo salir Qué gilipolles Vale, ya está He salido Obviamente Pues me he puesto El modo espectador Pero vale La cuestión es ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Porque No tengo absolutamente nada más Ni aquí tampoco Allí veo un sujeto Pero es que no sé Qué más tengo que hacer Porque ni siquiera Le puedo comprar nada Al tío este ¿Sabes? Al Parguera este Manzana No tengo ni idea A saber No sé qué tengo que hacer Estoy como súper perdido Ahora mismo Me sale lo del código aquí Pero no sé muy bien Qué hacer Tío Lo único que se A ver Vamos a ver Aquí están las flechitas estas Pero Dicen No me rompas Vale No te voy a romper Tranquilo muchacho No te voy a romper A saber Y si Ah Me go Y si Pruebo con esto Por ejemplo 5 2 8 A ver A ver 1 2 3 4 5 Eh 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Oh Ya voy Oh ya voy Vale Algo ha salido Pero no sé Dónde está Tío Que es lo que ha salido Dónde está A concho Si está aquí algo Vale Vale Amigo Extra French K Puede colocarse Sobre Bloque de hierro Vale Eh Bloque de hierro ¿Dónde está el bloque de hierro? ¿Aquí hay un bloque de hierro? ¿Dónde hay un bloque de hierro aquí? Esto no es bloque de hierro Compañero Jeje Eh Aquí tampoco Ah Concho Si está aquí Vale 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 A ver Vale Aquí me da manzana Ah Ah vale 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 Otras Los panes Compañero Jeje Jeje Vale Me da un montón de panes 5 panes Ya está No da nada más ¿No? Vale Perfect Entonces A ver Tengo que hablar con este parguera Y este parguera me daba algo ¿Verdad? Vamos a ver Me da un bloque de esmeralda Vale 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 Su Madre mía Chaval Eh Pues parece de tontería Pero me ha costado más de lo que yo pensaba Dice No pig entered ¿Cómo que no pig entered ¿Cómo que no pig entered? ¿Y cómo metemos ahí un pig? Dice Oh ¿Por qué he hecho eso? Dice Eh Necesita Una Entidad Para completarse El rey El rey El rey El cerdo Dice He tenido la sensación De que había alguien Aquí abajo He escuchado algún ruido Y he venido Dice Te voy a dar una opción Vale O te rindes O mueres Vale Ostras tío Entonces Tengo que hacer Vale Voy a hacer las dos cosas Vale Voy a hacer uno Y después voy a hacer el otro Vale De primeras Voy a hacer el surrender A ver que me hace Bloque colocado Dice Buena opción Dice ¿Qué voy a hacer? Tú estás con nosotros Te voy a convertir En un pig soldier No 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 te No te No te creo Me vas a convertir What En serio tío Pero será cerdo Literalmente Bueno compañeros Estamos aquí otra vez Vamos a probar El otro final tío Decidme después En los comentarios ¿Qué hubierais escogido Vosotros Os habríais rendido O muerte tío Porque claro La muerte también Compañeros Pues tampoco mola ¿No? Vale Vamos a ver 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Vale Vamos a pillar esto Vamos a darle aquí Vamos a que saca todo Venga Sácalo todo Papi Sácalo todo Papu 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 Plas Perfecto Ahora va a venir El parguera este Espérate Maldito gorrino Asqueroso Vale Vamos a poner esto Y vamos a ver Otra vez vuelve a venir El maldito cerdo Ahí va a venir Ahí va a venir Espérate A ver cómo aparece tío Porque va a ser súper falso Obviamente Y no sé Tengo intriga ¿Sabes? Por verlo Mira, mira, mira Atención ¡Oh tío! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Pero que antes no se convirtió En esto ¿Pero qué me estás contando? Estoy flipando Pero por qué se me convierte En zombie tío Que antes no se convirtió Antes estaba normal Este tío Pero que ha Que ha pasado compañero Bueno Vamos a escoger la muerte ¿Vale? Vamos a ver Lo que pasa Cuando escoges La muerte ¿Vale? Me he muerto ¡Ya está! O sea ¿Me estás contando Que he vuelto a darle al mapa Para que haga un barra kill Y me mate? ¿En serio tío? Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado De verdad Dadle muchos likes Recordad que Claro Si le dais likes Pues lo más probable Es que mañana Seis millonarios Esto es así Yo no me lo invento Es cosa de la fortuna Compañeros Y bueno Si veo que tiene mucho apoyo Pues hay una segunda parte Y se supone Que una tercera En camino Así que Pues si le dais mucho apoyo Haremos la siguiente Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Compañeros ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.